Y de nuevo ante ustedes, señoras y señores, Daniel Santos y la Sonora Batancera, que nos interpreta la guarantia de Pablo Cairo, Palabisma. Y de nuevo ante ustedes, señoras y señores, Daniel Santos y la Sonora Batancera, y de nuevo ante ustedes, Daniel Santos y la Sonora Batancera, y de nuevo ante ustedes, Daniel Santos y la Sonora Batancera, Miren nomás el sardito, mamá de los bollitos, los paradigos perímenes, la guía perímenes, miren nomás el sardito, miren nomás el sardito, miren nomás el sardito, me gusta el sardito, A bailar, a chupar, a tragar, esta es lo mismo, de los kits, se agotan, a quemar, con la unión, con su fin, con la unión. ¡Dices! ¡Para misma! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Organización Borrachos y Properas! ¡Mucho abrazo, señor Jiménez! ¡Vaya Cazador! ¡Vaya Priscila! ¡Dices! ¡Para aquí que presa! ¡Aquí está aquí que presa! ¡Para mí no es tú! ¡Para mí no es tú! ¿Qué tenemos ya, Mielo? ¡Lobo! ¡La mamá de los pollitos! ¡Las olas! ¡No lo matan a ser! ¡Las olas! 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 ¿Para dónde? ¡Para lsmar! ¡Para países ganados! ¡Para lsmar! ¡Las olas! ¡Para flotos! ¡Las olas! ¡S Стından! ¡Mira ese rilo! ¡Mira su sabor! ¡Por la derecha la! ¡La mamá de los pollitos! ¡A toda la gente de Los Ángeles y California! ¡Ya viene! ¡Maquín! ¡Después se te dé más de eso! ¡Ajá! ¡Mira ese rilo! ¡El proyecto llamado Pai! ¡Abrazo! ¡18 de abril sábado! ¡Servito Luis Pinuta! ¡Jorge Prosto en los ojos! ¡Con rima y salsa y excelencia! ¡Apeda! ¡A goza! ¡A chuva! ¡A traga! ¡Esta noche! ¡Nosquí! ¡Señoré! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Feliz! 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 ¡Esta línea se va a estar bonito! ¡A la cima!